¿Qué medidas puede tomar un trabajador cuando la ARL emite conceptos donde no reconoce un accidente de trabajo? Lo primero que debe hacer es verificar en qué etapa se encuentra luego de ese concepto, es decir, si tiene la oportunidad de seguir agotando algún tipo de recurso. Contra esa decisión cabe de pronto algún tipo de recurso de reposición o incluso de apelación. Ese tipo de recursos pueden ser dirimidos ante las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y seguramente ella va a determinar cuál es el origen, cuál es la pérdida de capacidad laboral que usted tiene y con ello puede proceder o proseguir con la calificación de su enfermedad. Si no está de acuerdo con la calificación que le da la Junta, va a poder proceder ante la Junta de Calificación Nacional y ella también va a determinar un concepto sobre el cual no proceden más recursos, es decir, esa va a ser la última decisión que se va a determinar sobre el origen y sobre el porcentaje de la pérdida de su capacidad laboral. Pero ojo, el Decreto 1072 del 2015 en su artículo 2.2.5.1.42 advierte que usted tiene que dirimir las controversias que se susciten por los dictámenes que definan las Juntas de Calificación ante los jueces ordinarios laborales. ¿Qué significa esto? Que si ya usted no tiene otra vía para agotar ante las Juntas Nacionales, por ejemplo, lo que va a hacer es que va a presentar una demanda laboral ordinaria contra el acto administrativo que despidió la Junta Nacional para que se discuta esa calificación que le han dado como origen común o que de pronto es origen laboral pero por un porcentaje de pérdida por debajo del 50% o muy por debajo del 5%, que es decir, que no hay lugar ni siquiera a indemnización y por esa razón usted está tratando de perseguir el reconocimiento de esa pérdida de capacidad laboral porque es evidente, es decir, usted no puede moverse, usted no puede levantar, usted no puede hablar, usted no puede hacer, usted no puede trabajar. Entonces, allí sería indispensable que usted trate de hacer a llegar un dictamen pericial de un tercero porque ya el de la Junta es evidente, pero usted para controvertirlo necesita un dictamen de un tercero o en lo posible, si no tiene los recursos para ello, tratar de acercarse ante el juez antes de presentar la demanda, porque si la presentó y no presentó el dictamen y es su deber presentar el dictamen, ver si de alguna manera puede presentarse a través de un amparo de pobreza y lograr que el mismo juez de oficio le ordene a algún instituto que le pueda realizar ese examen pericial que determine su pérdida de capacidad laboral. Son, digamos que de alguna manera, alternativas que se le pueden presentar en juicio para que usted pueda controvertir ese dictamen. Pero ojo, esto no son palabras absolutas, son simplemente sugerencias que le hacemos de vía jurídica para que usted pueda de alguna manera tratar de discutir su dictamen y así acudir ante el juez y poder reconocer su derecho.